La firma de tres convenios, uno de ellos es un convenio con la intersindical que está conformada por cinco gremios para la construcción de 50 viviendas sociales en la ciudad capital. Vamos a firmar también un convenio con la empresa IMAD para la construcción de 20 viviendas en la localidad de Walfin. Estos convenios, con los cuales vamos a sumar 70 viviendas más a las ya casi 200 construidas con créditos de la caja de crédito y prestaciones, vamos a superar ya así los 650 millones de pesos invertidos en esta operatoria. Y esto aprovecho la oportunidad para agradecer al gobernador el impulso que le ha dado a la caja de crédito, porque uno de los principales objetivos que habíamos puesto al inicio de la gestión fue impulsar la economía, el desarrollo económico y solucionar los problemas habitacionales a través del impulso financiero para el sector industrial, agroindustrial, comercial y de viviendas. Es así que hoy estamos ya iniciando con este proyecto que le va a traer soluciones habitacionales a 70 nuevas familias con créditos muy accesibles, estamos hablando de créditos a 30 años de plazo, realmente una posibilidad muy importante que se suma a las nuevas políticas del gobierno en la asistencia a la posibilidad de adquirir una vivienda. También vamos a firmar hoy un convenio con CanYem para un crédito por 15 millones de pesos para la construcción de una sede social en la localidad de Andalgalá. Gracias. 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 Gracias.